Bueno, imagínate que te tienes que estudiar esto. ¿Tú qué harías? Primero te lo lees, ¿no? Vale. Características generales de las plantas. El reino vegetal, vegetales o plantas tienen las siguientes características. Esto está mal porque el reino tiene. Fabrican su propio alimento utilizando agua. H2O. Esta es la fórmula del agua. ¿Sabes lo que es una fórmula? ¿No? Pues mira. Todo lo que forma el agua, el hierro, las patatas, ¿qué más? La lejía, otra cosa que se compra. La colonia está formada por varios compuestos, ¿vale? Y cada compuesto tiene una fórmula. Las cosas están formadas por cosas muy pequeñitas que se llaman átomos. ¿Vale? Y eso quiere decir que el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Vale? Y ya está. Entonces te dan la fórmula y tú sabiendo la fórmula sabes lo que es. Bueno. Fabrican su propio elemento utilizando agua. Es obvio que si tú no riegas una planta se muere. Depende de la planta, pero... Sales minerales del suelo. ¿Sabes lo que son las sales minerales? ¿Qué son? Y que no lo sabes, no pasa nada. Yo estoy aquí para explicártelo, ¿vale? Y no sabes lo que es algo lo pregunta. ¿Se han robado todo en la camión? Las sales minerales... ¿La voy a estar? ¿La había puesto? ¿La voy a estar? Sales minerales son... Roca batida. El polvito son sales minerales de roca, ¿vale? Entonces las sales minerales que necesita una planta son, por ejemplo, creo yo, que es sodio, que son átomos. Al fin y al cabo, es un material del que se forman las plantas. ¿Qué más? Cloro. ¿Qué más? Pues la verdad es que no se mueven las sales minerales que necesita una planta. Magnesio. Son cosas que hay en la tierra que la planta necesita para vivir, ¿vale? Y las coge de la tierra. Entre las piedras, por una parte, son estas cosas que necesita la planta. Aire. Necesita aire. Y la luz del sol, ¿vale? Esto es... Lo que fabrican. Poseen. Tienen raíz. Que les sirve para sujetarse al suelo. Y toman de él, del suelo, las sales minerales y el agua que necesitan. El tallo. ¿Sabes lo que es, no? De la planta y la hoja. Luego tiene rama y hoja, depende. No se desplazan. No se mueven. Por sí mismas, ¿vale? Las plantas no tienen piernas. Y la mayoría son terrestres, aunque algunas viven en el agua, como los nenúfares. ¿Sabes lo que es un nenúfar? Sí, pero ¿sabes cuál es o no? Bueno, tú no has visto en los lagos que a veces hay como una hoja que está encima del agua, así. Que se ponen las ranas encima. ¿Sí? Puede ser un nenúfar. ¿Y tú qué eres? Una nenúfar. Una nenúfar. Porque una nena chica es una nenúfar. Bueno, ¿qué? Pregunta. Una vez que lo entiende, ahora lo tienes que subrayar. O por lo menos yo haría eso. O por lo menos lo que dicen que hay que hacer. Aquí está subrayado, ¿no? Ya. ¿Vale? ¿Qué tenemos que aprendernos? De aquí la forma que se llama el reino vegetal. O vegetales. ¿Vale? Y de aquí que subrayar. Su propio alimento. ¿Y qué usan para tener alimento? Agua. Minerales. Aire. Y luz. ¿Qué tienen? Raíz. ¿Y para qué les sirve? Para sujetarse. Y para tomar. Voy a poner tomar nada más. Porque toman. Tienen que tomar esto. Agua. Y salen minerales. Y el aire no lo cogen del suelo. El tallo. Que les da forma. Y la hoja. En las que produce su alimento. No se mueven. Y son terrestres la mayoría. ¿Vale? Una vez que lo he subrayado. Y sé lo que me tengo que aprender. ¿Qué hago? ¿Tú qué harías? Leértelo. Otra vez. Hasta que se te quede. ¿Y repetirlo? ¿Cómo? Así, ¿no? Seguro. Tú lo lees varias veces. Hasta que se te queda. No puedes escribirlo, señora. Muy bien. Esa es la manera. Hay otra manera. Que es lo mismo al fin y al cabo. Que es hacer un esquema. ¿Sabes lo que un esquema? Ni idea, ¿no? ¿No? Sí sabe lo que es. Entonces ya está. Venga. Voy a hacer un esquema de esto. Hay otra manera. Mira, ahí está, ahí está, eso ya. Pero yo voy a hacer mío. Mira, yo pondría esto en el esquema. las plantas características entonces ponen una llavecita por ejemplo y vas poniéndolas a ver, fabrican alimento con, yo es que tengo mucha imaginación yo en vez de poner las palabras pon un dibujo agua se supone que eso es una gota yo para dibujar la verdad es que no salen minerales del suelo pues yo dibujo el suelo para mí eso es el suelo aire ¿cómo dibujo el aire? y la luz del sol o puedo hacer un dibujo donde esté todo el suelo la planta el sol la lluvia está lloviendo y hace viento ¿vale? y con un dibujo me aprendo las cuatro cosas ¿qué más tienen? raíz que les sirve para coger y hago una flechita el agua y las sales minerales ¿qué? espera un momentito ¿vale? el tallo y las hojas que es donde yo es que soy muy dado a hacer flechitas y cosas pero puedo poner aquí por ejemplo un asterisco para señalar que en la hoja se fabrica el alimento ¿vale? y así no tengo que escribir más luego no se mueven no se mueven y son terrestres la mayoría ¿qué te parece? ¿no crees tú que con esto te lo va a prender? para esto te lo voy a imprimir